Despierta entre Mujeres es un nuevo magazine que vamos a iniciar con toda la energía para que ustedes lo disfruten así como lo vamos a disfrutar también nosotras. Despierta entre Mujeres, más que un magazine, yo creo que es como un banco de ideas, de información, información que todos necesitamos y que a todos nos sirve. Van a encontrar muchas cosas y yo sé que lo van a disfrutar y se tienen que levantar con toda la buena energía, así que todos los días van a estar conectadas con nosotras a partir de las 7 de la mañana y hasta las 10. Vamos a tener tantas cosas en esta nueva etapa de este programa, pues con su transformación. Todo va a ser nuevo, menos nosotras. Y dentro de este gran espacio también vamos a tener la oportunidad de compartir con el ya conocido Guara o Edison, como ustedes ya lo recordarán de Espacio Ideal. Bueno, Espacio Ideal este año se fusiona con Despierta entre Mujeres. La idea es tener una mañana muy agradable con todos los televidentes, con muchos temas de interés y obviamente también aprendiendo mucho el tema de las manualidades. Vamos a estar recibiendo desde las 7 de la mañana hasta las 10 en compañía de Diana Gallego, de Edison también y pues obviamente quien está hablándoles, Vivian Castellanos. También vamos a tener el apoyo de Daniela Incapié que va a estar en la sección En Un Click. Yo soy Daniela Incapié y este año tendré la posibilidad de estar al lado de Diana, Vivian y Guara acompañándolos en una nueva sección En Un Click es un espacio para darnos cuenta de todo lo que está pasando en la vida de los famosos y las personalidades de nuestro país. Además conocer videos curiosos que le están dando la vuelta al mundo y así ustedes se puedan divertir y además informar. Y también cosas que quieren saber para el futuro en cuanto a salud, en cuanto a imagen, en cuanto a belleza, pero también temas de más profundidad de las cosas que suceden en nuestra ciudad y a nuestro alrededor. Y a partir de las 9 de la mañana empezamos con el tema de las manualidades. La idea es llegar siempre con un tema diferente. Vamos a tener el tema también para reciclar, aprender a utilizar esos elementos que de pronto tenemos en casa y que de una u otra forma nosotros podemos también tener en cuenta que podemos utilizar. No se pierdan ningún detalle de lo que vamos a vivir porque va a ser algo muy ágil, va a ser algo muy divertido también. Ese es el compromiso que tenemos con ustedes. Lo pueden ver los hombres, lo pueden ver los niños. Yo creo que es un programa muy familiar que lo puede disfrutar absolutamente todo el mundo. Yo creo que va a ser una experiencia muy, muy bonita tanto para nosotros como para ustedes porque van a tener de todo en este programa. Entonces vamos a esperar a partir de las 10 de la mañana. Perdón, de las 7 de la mañana. ¡Ambarré! ¡Gracias!